¡Hola, hola, hola! Muy buenos días en el camino. ¿Cómo están? ¡Qué placer! Y muy, pero muy bienvenidas. Bendita la luz de tu mirada, mi reina. Buen comienzo de semana y qué mejor que empezarlo con bienvenidas. Con lindos proyectos, cosas lindas para hacer, para aprender. Con buena onda, con buena vibra, con energía, con ganas, con optimismo, con entusiasmo, con actitud. Mirá cuántas cualidades lindas tenemos. Hay que ponerlas en práctica. Dejamos un poco de lado los problemas y disfrutamos de nuestro tiempo. Nuestro tiempo de disfrute. ¿Y cómo digo que tenemos hoy un programa? ¿Cómo es este programa de hoy? El programa es... ¡Imperdible! Sí, absolutamente. Imperdible. Te lo digo yo. Y ya mismo paso a comentarte quiénes nos acompañan en el día de hoy. ¿Vamos? ¡Dale! Se encuentran con nosotros Hermes, que hoy nos va a enseñar a embolsar los breteles. También está con nosotros la profesora Silvina Buquete, que hoy nos hace un colgante con papel. Mirá qué lindo. Exacto. Y también está con nosotros Martín Muñoz, que hoy nos hace un floreros lapiceros para souvenirs. Con PVC, lindísimos, para regalar, para una fiesta, para que nuestros invitados se vayan contentos. Y algo hecho por vos, fácil, económico, como todo lo que nos enseña San Martín. Bueno, a disfrutar, a ponerse cómoda, un tecito, un matecito, un cafecito, lo que vos quieras, porque estamos con frío en Buenos Aires, y arrancamos con el programa. ¿Vamos? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos, bienvenidas. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! Ya salió el especial de muñecas en porcelana fría. Bellísima dama de la pradera, duende de la suerte, nena mariposa y mucho más. Todo con explicaciones paso a paso. Porcelana fría especial muñecas de bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con Hermes. ¿Qué tal, dormita? ¿Buen día? Buenos días. Buen lunes. Buen comienzo de semana. Vamos a ponerle energía siempre el lunes, que es el día. Sí, claro. Vinimos como engamados hoy. Nos vistimos a propósito. Rojo, shocking. Rojo y pasión. Bueno, vos sabés que el rojo y el verde son los colores opuestos en el círculo cromático, y son dos colores que se complementan, que se, digamos, que se energizan entre sí. Sí, realmente son colores muy potentes los dos. Los dos, sí. Y cuando se dice que hay tres cosas en la vida, salud, dinero y amor, la salud es el verde, el dinero es el dorado y el amor es el rojo. El dorado de oro. Claro, por eso fíjate que en Navidad se... ¿Y cuál era el otro? Salud, dinero y amor. Y amor y el amor. El dinero es el dorado y el amor es el rojo. Ah, qué lindo. Por eso fíjate que en Navidad se decora todo con verde, rojo y dorado. Porque uno lo que está diciendo es que quiere que haya salud, dinero y amor. Exacto, los colores de Navidad, tal cual, muy bien. Bueno, la señora del amor, le digo que voy a hacer, voy a embolsar los breteles, voy a enseñar a embolsar una clase de costura, puramente de costura. Muy bien, te escuchamos. Bueno, no le vamos a dar bolilla al costadillo, a la forma del vestido, no nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo con la forrería dejar todo cosido por dentro, que es un trabajo muy lindo y muy interesante. No sirve decir, armo el vestido y después lo quiero forrar todo, porque cuando uno lo da vuelta queda todo retorcido, no hay forma. Entonces, fíjense, vamos a hacer de cuenta que el rojo es la forrería del vestido y que el verde es la tela principal. Entonces, lo que van a hacer primero, tanto el trasero como el delantero, lo van a coser en forma separada y fíjense, vamos a coser acá en el costado, bien hasta el borde, vamos a venir cosiendo así acá y van a tracar acá dejando una colita de por lo menos 2 centímetros sin coser en el bretel. Lo mismo van a hacer así, por supuesto van a coser el otro también y también después lo vamos a hacer en el escote, pero lo aconsejable es coser primero la sisa, porque les voy a enseñar un secretito que va ahí y si yo tengo cerrado el escote les va a resultar muy trabajoso para coserlo. Entonces, fíjense, yo en un paso más avanzado ya lo traje cosido, miren lo que les decía, el atraque va ahí a unos 2 o 3 centímetros del borde y dejo estas colitas sin coser. Yo lo que voy a hacer con una tijerita es en la parte redondeada hacer tajitos, ¿para qué? Para que al darlo vuelta no tiren las costuras, no tiren las costuras internas y yo lo tengo cosido de los dos lados. Volcamos eso, esta costura hacia el lado del derecho y vamos a hacer lo que se llama el pespunte interno. Ese pespunte se hace volcando todas las telas internas, pero hacia el lado de la forrería y va un pespuntecito bien finito, bien al bordecito. ¿Qué se logra con eso? Que nunca aparezca el forro hacia la parte exterior de la prenda, siempre queda, porque naturalmente cuando yo lo planche, va a quebrar donde hay una sola tela, que es la tela principal, nunca va a quebrar donde hay tres telas. Entonces, haciéndose pespuntecito interno, eso se utiliza mucho en los escotes, en las vistas de las sisas también, hace que quede bien escondido y no salga hacia afuera, ¿está? Fíjense, yo en uno de los lados, a ver si se alcanza a ver, lo tengo hecho, volqué todo para acá y es un pespuntecito bien finito, que está hecho acá con hilo negro a propósito, a ver si se alcanza a ver, ¿está? Que entonces cuando yo quiebre, va a quebrar donde hay un solo, una sola tela. Una vez que terminaron las dos sisas, vuelven hacia atrás, vuelven hacia adentro y van a hacer el mismo, la misma costura, atracando acá, también a la misma medida, en el escote, ¿sí? Y atracando acá y dejando estas colitas. Cuando vuelcan esto hacia el lado del derecho, también en el escote pueden hacer, porque ahí sí uno va con cuidado hasta la puntita y viene haciendo ese pespunte interno para que desaparezca la forrería hacia adentro. Una vez que tienen preparados así, tanto el trasero como el delantero, en forma separada, con estas colitas del hombro, vamos a empezar a montar la prenda, ¿está? Entonces fíjense, yo tengo acá el trasero, fíjense con ya cosido también el escote y tengo el delantero que lo puse del derecho, lo di vuelta y lo puse del derecho. Para montarlo tienen que tener uno del revés y uno del derecho, ¿está? Entonces fíjense, miren, yo ya acá lo planché y van a ver cómo se va, queda bien planchadito al borde, bien planchadito, ¿está? Entonces vamos a embolsar así, el derecho, el que va, el que está al derecho, metido adentro del que está al revés, por supuesto color con color, voy a poner el verde con el verde y el rojo con el rojo, ¿está? Acá lo tengo, no quiere salir, está vivo este, ¿está? Ahora, esperen, ahí está, miren, ahí saqué, ¿está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar verde con verde y lo voy a coser y rojo con rojo y lo voy a coser. El gran secreto es poner un derecho, este del derecho adentro de la prenda que está del revés, ¿está? Entonces, fíjense, de vuelta lo voy a hacer en el otro lado y así monto los dos hombros, recién ahí coso los hombros de la prenda. Entonces me queda derecho con derecho, lo uno, digamos, forro con forro, lo uno. Y ya lo tengo preparado, fíjense, yo acá ya lo tengo, uní esto y uní esto, pero ¿qué pasa? Me quedan los agujeritos, porque yo no había llegado con el pespunte bien al ras, bien al borde, me quedan unos pequeños agujeritos que voy a desplazar un poco el bretel, se desplaza un poquito el bretel y se une acá y se une acá, ¿está? Entonces, fíjate, yo uno lo tengo como más avanzadito, uno está sin cerrar los agujeros y este ya está cerrado. Entonces, fíjate cómo queda, Norma. Reprolijo. Queda reprolijo, queda por el derecho y por el revés totalmente embolsado. Perfecto. Es decir, es la única forma de hacer estas terminaciones. Cuando las costureras son muy, digamos, muy, muy, saben coser bien, a veces esto lo hacen con breteles muy, pero muy finitos, lo trabajan directamente todo embolsadito con el forro. Y, por supuesto, que después para terminar la prenda, si yo quisiera seguir embolsando, coso así y coso así, todo por el revés, ¿está? Haciendo coincidir la costura acá central, que es esta, ¿eh? Y me queda también embolsado toda la costura del costado de la prenda. ¿Eh? Perfecto. Viste, queda todo cosido así. Buenísimo. Y ya terminado también en esta parte cosidita por dentro. Fantástico. Y ya terminado el embolsadito del bretel. El embolsado del bretel. Nos vemos la próxima, Ernest. Bueno, tengo otra de costura linda para la próxima, ¿eh? Bueno, después nos contás. Bueno, bárbaro, ¿eh? Nos vemos. Ahora continuamos con la profesora Silvina Buquete, que nos hace un colgante de papel. Suprabón Transparente presenta Ideas que pegan Bueno, y aquí estamos con Silvina Buquete. Hola, Norma. ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien. ¿Vos bien? Muy bien, muy bien. Sí, bárbaro. Bueno, acá para hacer un trabajito lindo, decorativo, sobre todo. Sí, lindísimo. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, parece difícil. Bueno, sí, recién me decían, parece que es medio complicado. Pero no van a ver que es sencillo porque es plegar unas puntas y vamos pegando y vamos armando y es facilísimo. Y bueno, usé unos papeles lindos porque vienen con dos colores o diseños. Depende para la ocasión que uno lo quiera, ¿no? Claro, porque lo puede ser para el colegio, para una fiesta patria, puede ser para un cumpleaños, puede ser para lo que quieran y colgarlos como una guirnalda. Está en la revista de actividades para maestra, ¿sí? Como guirnalda. Así que acá le vamos a dar una vueltita más para que si lo habéis hecho ahí, bueno, lo pueden terminar y hacer una estrella también de la guirnalda. Claro, y también como cotillón. Claro, exacto. ¿No? Dicen vos, bueno, te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Entonces vamos a comenzar a hacer este trabajo que van a ver que parece complicado, pero no es para nada complicado. En la mesa yo ya tengo unos papeles. Fíjense que tengo unos papeles de colores que ahora hay tanto en el mercado que pueden conseguir, sobre todo estos que vienen así que son doble faz, o sea que podemos usar de los dos lados los distintos colores de estos papeles. Yo utilicé en este caso, por ejemplo, vamos a cortar unos cuadrados. Vamos a hacerlo con este color, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Primero, cuando nosotros trabajamos en este tipo de cosas, conviene siempre trabajar en serie. Es bueno que primero hagan una parte, por ejemplo, doblar, ¿qué vamos a hacer? Después pegar y así para hacerlo más sencillo. Entonces, primero vamos a tomar el cuadrado, lo vamos a doblar así al medio formando un triángulo y después a este triángulo también lo vamos a doblar al medio formando otro triángulo más pequeño. ¿Sí? Ahí, entonces, ¿sí? Doblo al medio y después al medio. Una vez que lo tengo así, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos cortes. Con la tijera vamos a cortar. Miren que es importante el corte porque si se confunden en este corte, les va a salir, no va a salir bien, ¿sí? Va a salir mal. Entonces, tienen que fijarse que yo voy a cortar de esta parte que está abierta, ¿sí? Lo voy a tener derecho. Y voy a hacer el corte por la parte que está doblada, ¿eh? Por el doblez, no por esta parte abierta. Entonces, yo voy a poner mi trabajo así y voy a cortar como unas líneas derechas y voy a llegar hasta acá. No voy a llegar hasta el final porque se me cortaría el papel. Llego hasta ahí. Voy a hacer otro más. Voy a cortar ahí. Y llego hasta ahí. ¿Sí? Vamos a hacer otro más acá. Así. Hago cuatro. Y hago el último, ¿sí? Ahí ya tengo el papel cortado. ¿Ven? Entonces, cuando abrimos, vamos a obtener todo este papel con los cortes así realizados. ¿Ven? Vamos a repetirlo rápido, así lo ven bien. Entonces, pliego al medio, de vuelta al medio. Y recuerden entonces que por la parte plegada, por el doblez, vamos a cortar. No por donde está abierto, sino por donde queda cerrado. ¿Eh? Vamos a hacer así hasta ahí un corte. Hago dos cortes. Hago tres. Cuatro. O cinco. Todo depende del tamaño, ¿eh? Porque pueden hacerlo más grande o más chico si quieren. Y ahí entonces, ¿ven que me queda perfecto? He hecho todo este corte en el cuadrado. Una vez que tengo hecho todos para las estrellas, lo que utilicé fueron seis por cada uno. Entonces, nos conviene siempre cortar primero y después pegar. Para pegar, ¿qué voy a usar? Yo les digo, miren, después de que trabajé, ¿sí? De que hice todos los trabajos, lo mejor es hacer, es usar el suprabón transparente. Porque el suprabón transparente lo que hace es que pegue bárbaro. Van a ver que es rapidísimo cómo pega. ¿Eh? Me da tiempo armarlo, hacerlo sin ninguna dificultad. Entonces, una vez que corté todo, vamos a empezar a colocar el pegamento. Entonces, empiezo así. Voy a colocar una gota de pegamento en cada una de las puntas de los cortes que yo hice. Una gota, ¿eh? No hace falta más. Con esto va a pegar perfecto. Pego en uno. Tomo el otro papel y hago lo mismo. Coloco una gota en cada una de las puntas. Ahí. Así. Y así. ¿Sí? Saben que el suprabón transparente, como dice el envase, lo podemos dejar orear si quieren un momento. Y si no, lo podemos usar directamente que va a pegar perfecto. Entonces, una vez que ya lo pusimos al pegamento en todos los papeles, ahora empezamos la parte del armado. ¿Cómo voy a armar? Miren. Lo que voy a hacer es primero, voy a hacer así. Voy a tomar el corte que hice, el primero que hice, lo voy a hacer así. Voy a poner una punta acá y voy a pegar ahí donde yo coloque el pegamento, coloco y pego de esta manera. Voy a sostener un poquito hasta que pegue y ahí ya está. Ya pegó. Voy a tomar, doy vuelta el papel y voy a pegar esta punta con la de al lado ahí. Así, sostengo unos segunditos ahí para que pegue bien y ya está. De vuelta, doy vuelta el papel, tomo las puntas y las voy a pegar hacia el otro lado. Ahí. Así. Vamos sosteniendo y vamos a ir armando. ¿Ven cómo va quedando? Uno para un lado y otro para el otro. ¿Sí? Ahora vuelvo a girar y tomo las otras puntas. Ahí. Pego esto. Así. Y por último, ¿sí? Vamos a pegar. Esperen que acá me quedó una mezclada. Ahí está. Me quedó esta mezclada con esta. Que no voy a acomodar. Así se ve bien el corte. Ahí está. Esta. Ahí. Bien. ¿Ven? Es muy sencillo. Es pegar una para un lado, otra para el otro y ya nos queda perfectamente. Termino con la última, así lo pueden ver bien. Y ya está. Ahí. Acá me quedó. Y la última me queda de este lado. Ahora sí. ¿Ven? Ahí está. De esta manera, entonces, vamos a hacer así con todos los papeles. ¿Ven cómo queda? Hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Es rapidísimo cuando pegan. Queda lindísimo. Y les voy a mostrar entonces para hacer la estrella. Fíjense que yo acá tengo otras hechas. ¿Qué vamos a hacer ahora para armarla? Lo único que tenemos que hacer es pegar así. Las juntamos todas en el centro con el mismo suprabón transparente. Pegamos, pegamos y así nos queda armada la estrella sin ningún problema. ¿Ven qué fácil? Es muy sencillo. Por eso, como les decía yo, es muy importante que trabajen en serie, que primero doblen, después recorten, después peguen y con eso se hace facilísimo. Y si lo quieren usar como una guirnalda, lo pueden ir pegando así, una al lado de la otra y podemos colgarlo sin ninguna dificultad. Y nos queda una guirnalda lindísima y decorativa. No, yo pensé que era una sola pieza. No, no, son todas las piezas juntas, unidas en el centro. Entonces las unimos por esta punta y podemos unirlas también acá y ahí vamos armando toda la estrella. Hermoso, hermoso. Es sencillo, es solamente pegar hacia un lado y hacia el otro. Y lo tienen también explicado en la revista de Maestra. Exactamente. Bueno, lindísimo. Espero que lo hagan, ¿eh? Sí, lo van a hacer. Gracias, Silvina. Nos vemos pronto. Bueno, y ahora continuamos con Martín Muñoz, que nos va a hacer unos floreros lapiceros en PVC. Brillopal PVC color, cintas, tubos y cordones en PVC, envíos al interior, atención a artísticas y casas de armadores. Encontranos en www.brillopal.com.ar Brillopal, el color de tus diseños. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Flor, Vita, muy buenos días. Muy buen lunes a todos los bombonazos. Muy buenos días y buena semana. Buena semana, tal cual. Bueno, arrancamos con todo. Si arrancamos mirando bienvenidas, arrancamos con todo. Con tutti, con tutti. Que los bombonazos a despertarse tal cual, a despertarse de la mañana tempranito. Sí, 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 ya están con el desayuno, el matecito, algo rico. Eso nos cuentan, eso nos dicen, que ya están preparadas. Preparadas. Ya están preparadas con lápiz y papel, como decimos nosotros, como decimos el matecito ahí en el tega. Yo ya me las imagino en la cama ahí anotando con los anteojos puestos, anotando todo, cosa que me parece perfecto. Bueno, y tenemos unos lapiceros lindísimos. Exacto. Unos, la verdad, unos souvenirs fantásticos, ¿no? Claro, algo distinto. Una vueltita de rosca, ¿no? A lo que hacemos habitualmente, porque uno siempre encuentra los souvenirs como piezas sueltas. En este caso, es una pieza entera que la vamos desmenuzando y cada uno va a sacar su lapicero para poder llevársela. Tal cual. Esa es un poco la idea. Tal cual. Lindísimos y fáciles de hacer. Súper fáciles, súper fáciles de hacer. Vas a ver qué rápido. Que es así que todas se van a animar seguramente en casa a hacerlo, porque es muy, pero muy fácil. Muy rápido. Bárbaro. Entonces, cuando decís normita, yo ya estoy acá. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ya tenemos nuestros códigos. ¿Vieron cómo es esto? Y, bueno, hablando de código, yo tengo uno con ustedes. Bombonazos a trabajar con lápiz y papel, ¿bien? Y, en realidad, lápiz y papel no para trabajar, sino para anotar, porque ¿con qué vamos a trabajar con el PVC Brillo Pal? Exacto. Que ya les cuento, de paso, que ustedes lo pueden conseguir. Es muy fácil. ¿Saben qué? Se sientan en la computadora de tu casa, se la piden prestada a la nieta, a la hija, a quien sea. Escriben a Brillo Pal PVC, ahí en la página del Facebook, lo piden y se lo llevan a tu casa. Así que, más fácil, imposible. Está en todo el país. Y, hablando de PVC Brillo Pal, en este caso, lo que vamos a usar es este tipo de PVC, que viene en unos colores fantásticos. Vienen, inclusive, en flúo. Bueno, van a conseguir los colores que quieran. Y, en este caso, vamos a utilizar, ¿por qué este formato? Porque vamos a armar como unas especies de hojas, hojas de colores, para armar un efecto entre hojas y flores, digamos, o hojas coloridas, para poder armar las lapiceras. Entonces, ¿la idea cuál es? Que les enseñemos, de alguna manera, a trabajar en serie, a trabajar lo más rápido posible. Porque, cuando uno tiene que hacer este tipo de proyectos, es importante que vos aprendas a trabajar, no solo la técnica, sino que aprendas a trabajar cada uno de los pasos para poder hacerlo lo más rápido posible, porque el tiempo es dinero también. Bien. Así que, van a ver cómo trabajamos. Primero, obviamente, vamos a trabajar, entonces, con este tipo así, como si fuera el caño más grueso. ¿Vienen? La manguera más gruesa. Y vamos a medir aproximadamente unos 20 centímetros. Esto teniendo en cuenta, también, el efecto que le vamos a dar de plano. Ahora van a ver cuando le demos calor. Y que después, también, entre la parte de la lapicera. Ahora, entonces, vamos a cortar un tramo. Ya les digo, como vienen de distintos colores, ustedes pueden utilizar todos los colores que quieran, porque mientras más color, más lindo queda. Y lo bueno que tiene el PVC, el brillo, es que cuando nosotros le vamos a dar color, empieza a tomar muchísimo brillo. Entonces, lo hace mucho más atractivo. De hecho, todo el mundo quiere tocar. Son esos materiales que, cuando vos los ves, todo el mundo toca. ¿Vieron que hay cosas que la gente no quiere tocar y otros que automáticamente tocan? Bueno, este es el que todo el mundo quiere tocar. Así que, van a ser súper lindos a la vista y, aparte, al tacto. ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros vamos a cortar varios de estos pedacitos, obviamente, y los vamos a tener de un mismo largo para poder armar estas lapiceras que yo les cuento. Una vez que tenemos los cortes, vamos a trabajar sobre una plaquita metálica. Pueden trabajar sobre una lapicera. Pueden trabajar, no sé, cualquier cosa que tengan en casa, la verdad, que sea metálica. Inclusive, a mí hasta se me ocurrió también, ¿vieron esos jarritos que vienen metálicos, que son para hervir huevos o alguna cosa chiquita? Bueno, de esos también pueden trabajar porque es metal, le dan calor y no pasa nada. Si no tienen pistola de calor, también trabajan sobre la hornalla porque esto va a calentar. Y miren cómo va a ser el procedimiento. Yo, en este caso, voy a utilizar la pistola de calor. Entonces, voy a dejar una parte afuera y una parte dentro de la placa, ¿ven? Y le vamos a dar calor. Primero, despacito. Y esto es muy fácil. Van a ver que lo primero que van a notar en el PVC, ¿qué es? Que va a tener algo de brillo. Lo primero que van a notar es el brillo. Una vez que pasó el estado del brillo, lo que van a hacer es darle transparencia. Y de la transparencia, obviamente, el fundido. Y ahí se van a dar cuenta porque, obviamente, va a empezar a cambiar la forma. ¿Notan cómo va teniendo un poquito de brillo el PVC? Yo lo que voy a ir haciendo, que les recomiendo a ustedes también, con la parte que nos queda afuera, vamos girando para que el calor sea parejo. Si lo hacen sobre una hornalla, también es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ¿ven cómo va trabajando? Miren, ya se puede ver bien el brillo. Y le vamos a ir dando calor. ¿Para qué? Para que se ablande el PVC. Y yo ahora coloque otra plaquita arriba. Que ustedes pueden hacerlo, ya te digo, con otra pisera. O con ese tarrito que es para hervir, qué sé yo, cualquier cosa chiquita que es de acero. Bueno, con eso no tienen problema. Entonces, una vez que tienen así el calor, lo que van a hacer rapidito es colocar una placa por encima y hacer presión. ¿Bien? Así. Tac. Nada más que con eso. Esto lo van a dejar enfriar. Lo pueden colocar debajo del agua si quieren. ¿Bien? Para que se haga mucho más rápido. Yo les voy a mostrar uno que ya tengo, que yo ya saqué, que es este que tengo acá. ¿Ven cómo queda? Les va a quedar así plano. ¿Bien? Entonces, esta formita así plano, que no tiene mucha formita, lo que vamos a hacer es lograr ahora, entonces, la forma de la hoja o lo que ustedes quieran con la tijera. ¿Ven que es súper fácil de recortar también? ¿Bien? 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 Estos pedacitos nunca los tiren porque los vamos a utilizar para alguna otra cosa, siempre. Y en este caso, lo que podemos hacer es darle un poquito más de calor y enroscar, ¿bien? Enroscarlo para que tome forma. Una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Agarramos las lapiceras, estas lapiceras comunes que nosotros compramos en cualquier kiosco, y lo que vamos a hacer es retirar. A ver, yo que tengo una que ya se lo retiré porque a veces cuesta, acá está. Le sacamos el cartucho, lo que sería la parte de adentro, y vamos a colocarlo porque en este caso entra justito. Así que lo vamos a colocar así, a este hay que recortarlo un cachito. Recortamos. Y colocamos así el tubito. Y de esta manera entonces tenemos armadas todas, absolutamente todas las lapiceras. Normita, yo ya siento los tacos de Normita porque sé que viene por acá. Y les voy a mostrar de paso, les voy a mostrar, como tengo acá, fíjate, ven que yo ya acá tengo unas preparadas, entonces ya tengo acá armadas unas lapiceras. Nosotros le podemos dar el largo que queremos. Sí. No solo esta. Aquella le salió más cortita. Esta le hice más cortita, sí, porque esta le hice para escribir cartas chiquitas. Una carta corta. Una carta corta, nada largo, ningún texto largo. Una vez que tenemos esto armado también hay otra posibilidad. ¿Qué es esto? Esto que yo tengo acá. Vienen muchas de estas cositas ya armadas que son para lapiceros. Entonces también los podemos colocar en este tipo de piecitas que vienen de madera. Las lapiceras. Claro, y quedan súper lindas para poder retirar. Vos conseguiste todo, yo no lo he visto en mi vida esto. No, pero las casas así que venden cosas para madera y todo eso que los bomones están acostumbrados por ir y comprar. Sí. Y usted los consigue. Bueno, voy a tener que acostumbrar a empezar a recorrer un poco. Vamos a ir de recorrida, cuando hagamos el show. Nos vayamos de gira. De gira. Ahí vamos a recorrer varios lugares. Tal cual. Bueno, y así nos quedan las lapiceras. Así que es una muy buena manera de zafar. Y lindas. Aparte, si no lo usas como souvenir, lo usas como adorno. Obvio, tal cual. Sí, de vez en cuando escribís algo. Claro, te llaman por teléfono ya tenés la lapicera a mano. Así estamos. Bueno. Nos vemos. Muchísimas gracias. Por favor, Normita. Nos vemos. Dale. Beso. Muy buena la idea. Así es. Lindísimo. Bueno, y con esta linda música terminó el programa del día de hoy. Paso rápido. Pero qué lindas cosas que hicimos. ¿No te parece? Todo para hacer. Todo. Absolutamente todo. Todo lindo, fácil, práctico, accesible. Más no se puede pedir realmente. Sacamos lo bueno de ti y te damos lo mejor de nosotros. Como siempre, mi reina. Un beso enorme. Las quiero, las adoro. Será hasta mañana, si Dios quiere, como todos los días en este mundo de ideas, que es bienvenidas. Te espero. No me falles. Ocho y media en punto. Estamos aquí. Seguro, amor. Estoy segura que estoy acá mañana y estamos todos preparados para vos. Y disfruta también de este día único, maravilloso e irrepetible. No te olvides de eso. Chau. Hasta mañana. Disfruta del día. Chau. 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 Chau.